Hola, en este video vamos a ver como darle permiso a una computadora para que se conecte a nuestra red que previamente le habíamos denegado el acceso, pero no se había conectado en ninguna ocasión a nuestra red en este caso esto le sucedió a un usuario que me comentó en mi video de filtro MAC entonces como pueden observar acá la PCHP tiene denegado el acceso y este no se ha conectado ni una vez a la red inalámbrica el equipo PCHP se llama Tuxfed, no aparece acá en la lista, se llama Tuxfed en el filtro MAC se puede llamar como ustedes le quieran poner en este caso PCHP tiene como nombre Tuxfed, acá debe aparecer Tuxfed entonces como pueden observar acá, reconoce a la red inalámbrica que es este infinitum y si le damos clic allí para conectarnos no nos da permiso porque le tienen denegado el acceso acá entonces vamos a ver como darle permiso de nuevo si no aparece acá porque todos los que aparecen por acá podemos darle permiso haciéndole clic en el nombre de la máquina y hacer un clic en allow it on infinitum y decirle que le queremos dar permiso pero esto es porque ya le hemos dado este permiso en el filtro MAC pero como este no se ha conectado ni una vez pues no aparece acá en la lista y vamos a ver como darle permiso de nuevo pero desde la consola para poder darle permiso a la máquina o dispositivo que hemos bloqueado sin querer nos vamos a conectar promedio de Telnet a nuestro modem lo vamos a hacer mediante la terminal de Linux o mediante el CMD de Windows vamos a teclear el comando Telnet 192.168.1.254 presionas enter, ingresas el nombre de usuario que es Telmex en mayúscula y la contraseña que ya sabes que se encuentra en la parte debajo de tu modem ingresas esos datos ya estás logueado como con el usuario administrador del modem y vamos a bloquear acá puedes teclear el comando wireless luego el comando MAC y presionas la tecla del tabulador y cierta auto completa y ya presionas enter ya estando dentro de la configuración MAC de la red inalámbrica vamos a presionar la tecla de signo de interrogación y presionamos enter nos muestra acá todos los comandos que podemos ingresar en este caso Flush nos va a servir para borrar toda la lista que hemos configurado el comando list pues obviamente ya lo vimos para listar las computadoras o dispositivos que tenemos en el filtro MAC el delete para borrar un registro que hemos realizado el modify para modificar el ad para añadir un nuevo dispositivo el register para registrar a un nuevo equipo que solo funciona con el modo de registro también les voy a mostrar acá una opción que es muy parecido a esto al filtro MAC de hecho es el filtro MAC pero todo lo hacen desde el modo gráfico acá lo que va a hacer es buscar las computadoras o dispositivos que están intentando conectarse al modem al modem y registrarlo de manera dinámica de hecho por eso acá le pone el nombre de dinámica porque lo hace dinámicamente lo hace mediante un registro para eso hay que configurar al modem que busque a los dispositivos y lo vamos a ver al final bien lo que queremos acá es darle permiso a esta computadora que hemos bloqueado por error así que vamos a utilizar el comando modificar para hacer esto entonces vamos a teclear el comando modif podemos teclear las primeras tres letras y con el tabulador se autocompleta presionamos enter nos va a preguntar cual es el ID de la red inalámbrica en este caso solo tenemos uno así que presionamos cero lo mismo con el ID de la radio presionamos cero nos pregunta cual es la dirección física de nuestro dispositivo así que lo vamos a seleccionar acá lo vamos a copiar y lo pegamos prácticamente la modificación es como si se estuviese registrándole de nuevo al equipo permiso le vamos a decir que está permitido y el nombre escribimos tal y como está allá pc-hp y hasta allá lo tenemos modificado ahora vamos a listar de nuevo con el comando list y podemos ver que ya le hemos dado de nuevo el acceso a la red a este dispositivo ahora solo nos queda guardar los cambios con el comando save all presionamos enter esperamos a que se guarde y ahora después de que ya se haya guardado la configuración vamos a intentar conectarnos a la red inalámbrica y van a ver que de este lado va a aparecer Tuxfed es el nombre que les había dicho al principio vamos a conectarnos acá de hecho creo que ya se ha conectado vamos a actualizar esto para confirmar bueno acá aparece como desconocido pero vamos a verificar que realmente es este dispositivo vamos a darle clic acá en el nombre del dispositivo desconocido y miren acá la dirección física o dirección MAC es la que yo registré acá en la consola observen acá es esta les decía que también podemos hacer el filtro MAC por medio de registro para eso vamos a red doméstica hacemos un clic acá en WLAN hacemos un clic en buscar dispositivos inalámbricos y va a empezar a buscar todos los dispositivos que en este momento se están intentando conectar a nuestra red pero para poder hacer este tipo de filtro MAC tenemos que ir a configurar y acá en esta opción de permitir nuevos dispositivos le vamos a decir que nuevas estaciones permitidas mediante registro y ya después de que le apliquemos los cambios le vamos a decir al modem que busque dispositivos inalámbricos y ya con esto los va a agregar de forma dinámica acá les va a aparecer el nombre de dinámica ya no tienen que estar ingresando comandos pero cada quien esté libre de elegir este como quiere hacer su filtro MAC bueno en lo personal yo prefiero hacerlo mediante la línea de comandos y bien hasta aquí este video y si les gustó el video si les sirvió por favor comenten denle like al video y nos vemos hasta un próximo tutorial